Una vez más, como pueblo, nos hemos tirado a la calle. Una vez más nos matan a un joven estudioso, trabajador, un excelente estudiante de nuestro centro educativo de Octubre Padre Brea. Hoy estamos aquí como estudiantes, como compañeros, como familia, como grupo estudiantil, como FJD, FJ14, el FLABEL. Nos tiramos a la calle por primera vez y vamos a seguir tirándonos aunque el pueblo se nos vaya encima. Porque es una muerte que no puede quedar impune. Un joven que le quitaron la vida porque los delincuentes están acabando con nuestra juventud. Nos están matando por nada y los delincuentes andan sueltos como nada. Es difícil uno perder un amigo, un familiar, alguien que uno quiere mucho. Es difícil. Como pueden ver, el pueblo, me invitaron aquí, yo estaba inocente y me llamaron hace 10 minutos para esto. Yo pasé por aquí porque tengo que apoyarlo, porque pienso que también sienten el mismo dolor que yo siento. Pero nada, yo exijo lo mismo que ellos están pidiendo, justicia, que se aclare quién fue el que mató a mi hijo. Que no vayan con una persona que no sea esa. Que el pueblo sepa quién fue el que le hizo el daño, quien lo mató. Quitaron una vida, hicieron un daño. Una persona trabajadora, como yo explicaba, un buen estudiante. Una persona querida por todo el mundo.